No te pienso ni mirar al cielo, vamos Se prima la tierra que tengo en el pecho Pague mi calle en el pacto desecho Para el sesente de pecho Cáquelo, cállelo Taca lo que queda pero sáquelo Cállelo, cállelo Cállelo lo que quiero pero sáquelo Háganme caso, no lo tienen caro que soy un rey Háganme caso que soy de ley Dame mi brindas, mi palisier ¡Buen! Pueblo de canguros al peguro No tengo para con estos negros te lo juro No te interro, no te interro, no te interro, no te interro Con un chico y un patrón y ya estamos en el sorteo En un agosto, no te interro, no te interro No tengo para que aceptar làm você pon meu brindas No te interro, no te interro Por esto entonces Para de tu ser Trabalandofo en el ambiente Porque se va en el mérito a Grazia La gracia no me podra Sin oportunidades esa mierda no funciona No hay que falta gente que labure más No hay falta que tú menos y pueda vivir en paz No hay que tener bagadera Cícate siempre de que nado, pero me echa la igualdad Y se muerta, uno pega como copa La gente pa' y me loca, y callas a ti loca Banda de boca en boca, siente como un techo Con su boca subió la nota, salta como una pulga Besó la furga, hago todo un peco como un purga Otra vez por ese adentro, siempre sin migraña Vuelvo a soñar con un piano El miro le dijo que la vida en calle se santa Beso de la juventud, es solo una actitud de alta Que virtud de la calle, ahora me queman las extrañas Vuelvo al cuerpo, pensación, la tuya ya me reunirá Y mis dedos a que siempre son patrines y el tapo de la cabeza Por su presa, ya van a tumbar la nota, me lanzó esta sultanes A que me enfermé, que no eres mi piel Y de la entidad, uno se tendrá, entiendo que te molé Va a tirarme, nos damos modo de protesta Porque preguntamos bien y nadie no oye una respuesta De nuevo, salgan del pecho, no tengo en serio Pero la duda que fue que la mano le tiraron sin ser Bueno, bueno, de la tegra, aunque el agujero que está bonita Me pasa que después para que salga el reto de la mujer Háganme caso, o no tiene claro que soy el rey ¡Muchas gracias!